Diversos estudios científicos han comprobado los beneficios de la meditación y el impacto de esta práctica para la salud física y mental. En la siguiente nota vamos a explicar las claves para desarrollar el hábito de la meditación. Hola Claudio, gracias por la invitación. Mi nombre es Jorge Seguel, soy médico anestesiólogo y uno de los instructores de meditación del centro Meditemos.cl Hola, soy Iván Troncoso, agradecemos la invitación. Yo soy el otro socio de este centro que ya tiene siete años de funcionamiento, Meditemos.cl Bueno, y con esta pregunta vamos a definir un poco qué se entiende por meditación. La meditación es un entrenamiento de la mente donde vamos a ir familiarizando a la mente con algunos estados mentales que son beneficiosos. Uno de ellos es la calma mental, hay otros. Y particularmente cuando nos familiarizamos con la calma mental utilizamos el objeto de meditación que es la respiración, la atención a la respiración. Y así a propósito de esta familiarización van ocurriendo ciertos eventos, ciertos frutos. Bueno, este entrenamiento nos permite cultivar estados beneficiosos para nosotros que van abarcando desde la calma, pasando por la paz, para concluir finalmente con la libertad. Y de esta forma nos vamos conectando más con esos estados de felicidad y alejándonos un poco a esos estados de sufrimiento o insatisfacción. Bueno, los beneficios de la meditación son muchos. Principalmente están acotados a beneficios conductuales. Uno de ellos es aquietar la mente agitada, esa mente a mil como llena de ideas y pensamiento. Logramos poder silenciar ese ruido mental. Aparte de eso, algo muy importante es disminuir la impulsividad y la reactividad que nos trae tantos conflictos interpersonales y también con nosotros mismos. Además está el hecho de poder fortalecer tanto la atención como la concentración y esto nos permite estudiar en forma más tranquila y también en forma más eficiente. La autorregulación emocional también es otro de los beneficios de la meditación. Y uno bien importante también es aprender a estar más en el momento presente. Y esto tiene mucha relación con la felicidad. Bueno, para comenzar a practicar meditación, por lo menos el método que nosotros hemos desarrollado en nuestro centro, producto de la observación a través de estos siete años de entrenamientos, es que hay que partir de a poquito. Nosotros lo hacemos partiendo con cinco minutos y vamos progresando en tiempo muy sutilmente hasta llegar a los 20 minutos. Porque esos 20 minutos es lo que, por lo menos en el estudio científico de la meditación, es lo que se ha ocupado como promedio para poder medir resultados. Entonces vamos llegando a esos 20 minutos de a poquito. Ahora los estudios recientes dicen que incluso con 10 minutos ya podríamos estar obteniendo beneficios al respecto. Entonces lo más importante es esto de que no sea algo forzado, sino que es algo a lo que vamos incorporando como un hábito y por lo tanto tiene que tener alguna cierta facilidad y que me permita poder incorporar lo que no sea algo a la fuerza. Bueno, la recomendación es que como principiantes cuando estamos iniciando esto sea algo diario, porque estamos intencionando esto como poder incorporarlo como un hábito en nuestros días, en nuestra vida. Entonces es importante que podamos marcar esa habitualidad. Y por eso partimos de a poquito, dijimos 5 minutos, porque le podemos dar ese tiempo en el día a día. Y así vamos aumentando hasta llegar a esos 20 minutos, pero la idea es poder tenerlo como una práctica diaria incorporada. Y eso entonces nos va a poder permitir a futuro sostener esta práctica en el tiempo, sin llegar a hacer algo tedioso, algo con lo que estamos luchando, sino que lo vamos incorporando sutilmente, suavemente, en nuestro día a día. Bueno, y el porqué de tener que hacer esta práctica día a día, o hacerla diaria, la respuesta a esta pregunta está en una palabra que se llama neuroplasticidad, que es la capacidad de nuestro cerebro de cambiar frente a los eventos que estamos conociendo. En la medida en que practicamos diariamente, las neuronas de nuestro cerebro se van desenganchando de los circuitos neuronales, de la agitación, de la preocupación, de la rumia mental, y se empiezan a enganchar con otro tipo de neuronas que son de la calma mental, de la tranquilidad, de la atención, de la concentración y finalmente de la felicidad. Y este cambio de neuroplasticidad requiere una práctica que sea repetitiva y que sea regular. Así que hay un fenómeno aquí neurobiológico de conexión de circuitos neuronales que explica por qué la meditación debe ser practicada, ojalá, diariamente, y si no, con una regularidad bastante comprometida. Sí, hay un ejemplo que nos sirve mucho para poder graficar esto, y es cuando uno camina por una superficie, por un prado en el campo, por ejemplo, donde hay pasto, uno de tanto caminar por un mismo camino va marcando una huella, y eso es lo mismo que va produciendo la práctica en los circuitos neuronales, vamos creando nuevos circuitos, pero si dejamos de caminar, de transitar por esa huella, va a desaparecer, el pasto la vuelve a cubrir. Entonces el fenómeno neuroplástico ocurre solamente con la práctica propiamente tal, así que es importante no abandonarle, por eso además es que tiene que ser como un hábito diario. Bueno, los impactos en la salud son también muchos, partimos por los impactos de nuestra salud mental o a nivel conductual. Cuando uno se compromete con la práctica de la meditación, hay una zona de nuestro cerebro que es la corteza prefrontal, que queda justo aquí como arriba de los ojos, y en esa zona del cerebro están las funciones ejecutivas del cerebro, como la atención, la concentración, la autorregulación emocional. Y con la práctica de la meditación, esta zona, la corteza prefrontal, se fortalece, por lo tanto podemos estar más atentos, más concentrados y con nuestras emociones más reguladas. Y al mismo tiempo, la práctica de la meditación tiene otro efecto en el cerebro. Las amígdalas cerebrales, no solo las del otorrino, sino las que quedan en un lugar bien profundo del cerebro, tienen que ver con la impulsividad, con la reactividad, con las respuestas de rabia, de lucha, de huida y de ansiedad. Algo tan transversal en nuestro mundo moderno. Bueno, la práctica de la meditación, y esto se ha visto en escáner o en resonancia magnética, logra disminuir el tamaño de las amígdalas cerebrales. Así que uno, después de la práctica de la meditación, más o menos alrededor en promedio de 20 minutos diarios por 8 semanas, logra estar con menos impulsividad, con menos reactividad, con menos respuestas de rabia, de miedo, de lucha, de huida o de ansiedad. Esos son básicamente los beneficios de nuestra salud mental. Pero también hay otros beneficios en otros lugares del cuerpo. Se ha podido investigar en la literatura científica, efectos de la meditación en disminuir la presión intraocular, en las presiones que tienen glaucoma. También poder sobrellevar mejor las alzas de presión. En la gente que es hipertensa, tienen más reguladas sus cifras tensionales. Al mismo tiempo, la meditación logra silenciar algunos genes que tienen que ver con la inflamación. Así que esto es súper importante para muchas personas que tienen enfermedades autoinmunes. Disminuye mucho la secreción de cortisol. Así que el cortisol en forma prolongada tiene bastante impacto en muchas enfermedades degenerativas. Sabemos, por ejemplo, que detrás del infarto o del accidente vascular está primero en esas venas o arterias la inflamación. Y resulta que la meditación puede silenciar esos genes inflamatorios. Y también, la meditación actúa a nivel de los cromosomas en un área que se llaman los telómeros, que son unas partículas que están como en los extremos de los cromosomas. Y a medida que la célula se va dividiendo, esos telómeros se van acortando. Cuando ya no queda nada de telómeros, la célula ya no se divide, envejece y muere. Pero hay una enzima que se llama telomerasa, que va recuperando la longitud de los telómeros y el lentece, el envejecimiento. Y adivinen qué. La meditación puede estimular la actividad de esta enzima que se llama telomerasa. Y de esa manera es que la meditación podría protegernos del envejecimiento precoz. Se ha visto también que, por ejemplo, en la enfermedad de Alzheimer, el circuito neuronal que tiene que ver con la agitación, que es la red neuronal por defecto, hiperactiva, cuando uno está agitado, disperso o divagando, se enciende ese circuito en nuestro cerebro. Bueno, las placas de amiloide de la enfermedad de Alzheimer se depositan en las mismas áreas de la red neuronal por defecto, hiperactiva. Así que si nosotros logramos silenciar ese circuito de agitación, estamos no solo estando más tranquilos, sino cuidando nuestro futuro cognitivo. Hoy en día, la enfermedad de Alzheimer tiene varios factores. Las causas son multifactoriales, pero poder controlar el estado de nuestra mente es muy importante. La agitación, la preocupación y la dispersión son hoy en día factores de riesgo muy importantes para desarrollar la enfermedad de Alzheimer y se pueden controlar con la meditación. Bueno, los consejos que te podríamos dar es primero y yo creo que es fundamental. No le pidas inmediatez a la práctica. Esto requiere tiempo, requiere dedicación, requiere un cierto grado de esfuerzo porque es un entrenamiento, es como ir al gimnasio. En lugar de ejercitar el cuerpo, estamos ejercitando aquí la mente. Entonces, necesitamos darle ese tiempo y los resultados se van a ir viendo sutilmente a través del tiempo. Entonces, lo primero, no pedirle inmediatez. Lo segundo es, ojalá puedas aprender a practicar con un instructor. Si bien hoy día puedes encontrar mucho material en internet, en libros, hay videos, etcétera, resulta difícil hacerlo solo. Entonces, cuando uno lo quiere esto incorporar a su vida, necesita hacerlo con la ayuda, con el apoyo de alguien y ahí un instructor que pueda guiarte es fundamental. Lo mismo también si la experiencia la puedes vivir en un grupo, dentro de un grupo porque compartir la experiencia también es fundamental para que esto pueda incorporarse como un hábito. después, partir de a poquito, ya dijimos, o sea, cinco minutos, uno tiende a engolosinarse con las cosas al principio y como que se satura rápidamente y se termina aburriendo o generando algún tipo de aversión a la práctica, entonces, es mejor partir de a poquito. Aquí no hay apuro, el tiempo lo vamos manejando nosotros y podemos ir viendo cómo vamos aumentando ese tiempo. Entonces, te sugerimos partir con cinco minutos diarios. Luego, ubicar un lugar, un espacio donde tengas cierta tranquilidad, ojalá no muchas distracciones, por lo tanto, para meditar no necesitas poner música, ni encender velas, ni encender incienso, solamente necesitas un lugar donde puedas sentarte, ya sea en un cojín de meditación o incluso en una silla. No es necesario que tengas una gran infraestructura para esto, pero procurarte un ambiente más bien agradable y que sea relativamente tranquilo para poder, entonces, conectar con un objeto de meditación. Por lo tanto, el objeto es importante también aquí. Usualmente se usa la respiración, hay varios objetos porque hay varios tipos de meditación, pero el más universal es la respiración que te permite conectar con el momento presente y aquí, cuando empezamos a trabajar con ese objeto de meditación, no controlamos la respiración, sino que la observamos, el cuerpo sabe respirar y el momento en que la mente es capaz de seguir la respiración del cuerpo hemos juntado y lo hemos logrado juntar cuerpo y mente y eso es un estado de presencia en el aquí y en el ahora. y finalmente volver a repetir de que los beneficios de la meditación se van dando muy sutilmente. Los primeros tal vez que podrías darte cuenta que están surgiendo es la concentración. Eres capaz, por ejemplo, de sostener la lectura de un libro con muchas más páginas sin distraerte, por lo tanto, eso ya es un beneficio que empieza a notarse muy a los pocos días de empezar a meditar y así van surgiendo otros y lo principal finalmente es ese estado de calma, de paz, de libertad con el que te vas familiarizando y que se va también transmitiendo de alguna manera a tu entorno. Así que esos son los consejos que te podríamos dejar. Cuando uno está aprendiendo a meditar y uno decide prestar atención a la respiración, inhalación, exhalación por cinco minutos es normal que al comienzo la mente divague y se distraiga así que no te frustres si eso pasa. Lo más importante cuando uno está aprendiendo a meditar no es tratar de forzosamente mantener a la mente sin distracción. Eso es muy difícil al comienzo. Lo más importante es darse cuenta, darse cuenta que uno se ha distraído, desengancharse de aquel pensamiento en el cual uno se metió y regresar amablemente a prestar atención a la respiración las veces que sea necesario. Eso es como un consejo bien importante para evitar la frustración y aquí es normal que al comienzo la mente se distraiga y se arranque mucho pero con el entrenamiento eso va ocurriendo cada vez menos. Y lo otro tal vez tener atención y derribar un mito que es creer que la meditación es poner la mente en blanco y no es eso. Siempre vamos a tener algún tipo de pensamiento lo que aprendemos a hacer a través de la meditación es a no engancharnos con los pensamientos que eso es lo que nos lleva a perder la mente en divagación esa red neuronal por defecto de la que nos hablaba Jorge que tiene tanto impacto luego en la salud. Entonces aprendemos a no engancharnos con los pensamientos los observamos los podemos soltar dejar ir y volver gentilmente que esa es otra recomendación cada vez que te des cuenta que te has distraído la idea no es enojarte no es enjuiciarte no es culparte sino que tomarlo con mucho humor y volver gentilmente a poner atención a tu objeto de meditación. Así que olvidarse de que meditar es poner la mente en blanco porque de verdad eso no existe es muy difícil si va a haber menos pensamiento y más calma en la mente eso sí. Bueno amigos les agradecemos por esta invitación y ojalá que esta pequeña información que les compartimos y estos consejos que les dejamos les puedan ser de utilidad. Si quieren aprender a meditar con nosotros estamos vinculando la tradición budista con la neurociencia moderna en nuestro centro pueden visitar nuestra página web www.meditemos.cl para mayor información y nos pueden seguir también por las redes sociales estamos en instagram como meditemos.cl y también tenemos un canal de youtube con información charlas y meditaciones que se es meditemos.cl Bueno muchas gracias chao Claudio la meditación puede ser una herramienta muy valiosa para mejorar la salud mental y física ayuda a reducir el estrés y también la ansiedad mejorar la concentración y la calidad del sueño reducir la presión arterial y el dolor crónico mejorar la empatía y por supuesto la autoconciencia para más consejos sobre salud y calidad de día los invitamos a revisar nuestra página web mundodec.com pausa y regresamos con ustedes y regresamos y regresamos Gracias.